¡Tri Amigos Auro Center! Desde la hermosa ciudad de Modesto y para todo el norte de California, le damos la bienvenida a nuestro programa de Reventón con Tri Amigos Auro Center. Un programa familiar y de muy buena información. Y ahora, con ustedes, el querido, divertido y muy buen amigo, Gil y Jondio. Yo me llamo Gil y Jondio y les quiero saludar a todos mis amigos, no importa de qué lugar. Estamos aquí bien contentos con la banda. ¡Señoras y señores, la banda! ¡Ah! En el 5 de mayo, la Batalla de Puebla y las giles bien contentas. ¡Levanten la mano y díganle hola! Recuerden que el 5 de mayo, la Batalla de Puebla se celebra siempre, como todo un mexicano y con mucha alegría y con mucho colorido, aquí en Modesto, California. ¡Ajú! Recuerden, si tienen preguntas, no duden en llamarnos por teléfono. ¡Ajú! Como siempre, con mucha alegría. Desde Tríamigos Arocentes les saludamos, su amigo Gil y Jondio. ¡Pancho de Rancho! Y mi hijo Gilito, que estamos aquí con mucho entusiasmo para decirles a todos ustedes que seguimos celebrando todo este mes de mayo, Día de las Madres, 5 de mayo, y muchas especiales para que usted aproveche. Y como siempre, pues le cantamos. ¿Listo, Pancho de Rancho? Sí, señor. Yo te tuve, te mantuve, y te tuve, y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga, y te dé. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. ¡Áchate un grito ranchero! ¡Ajú! ¡Áchate un grito americano! ¡Y ahora sí, señoras y señores! Póngale mucha atención a las super especiales que tenemos para que usted en este instante si anda buscando un carro o camioneta, pues póngale mucha atención. 2004, la Lincoln, la Navigator, con su DVD, asientos de piel, su quemacocos, muchas extras, con el precio de Me La Llevo por solamente $14,999. ¡No, gilifondio! ¡Más barato! ¿Cuánto más barato? $13,999, Tri Amigos Arro Center. Con razón, la gente viene una y otra vez y nos recomiendan. Recuerden que nuestros 20 años es lo que hace la diferencia. Venga por esta 2004, la Lincoln Navigator, con el precio de Me La Llevo por $13,999. Y ahora, venga por acá. Las minivans también las tenemos en nuestro gran inventario. Muy enorme inventario para que venga a escoger el carro o camioneta o carro deportivo. Y no es por presumir. 2004, la Honda, la Odyssey, con un precio también de Me La Llevo, especialmente en este mayo, en este mayo de flores, de mucha alegría, de mucho amor. Puede ser suya por solamente $9,999. Precios para que en este instante, pues nos dé la llamadita, que el teléfono está en pantalla. También tenemos las camionetas para el trabajo, para la familia, para usted, como esta 2006. Esta es la Dach Ram 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 Ram. Y de cuatro puertas, con un precio de Me La Llevo por solamente $10,999. ¡No, gilijón, Dios! Ram Ram Ram. Ay, quiere decir que Ram Ram Ram, esta va para donde quiera. $9,999, precio de tría, Amigos Aro Center. Sí, señor. ¿Das set? Sí, señor. Oye, Pancho de Rancho, ¿tú sabes inglés? Yes, sir. ¿Sabes español? Un poquito. De todo sabes, ¿verdad que sí? También sabes atenderle a la gente cuando viene y le sonríes y le saludas y les ayudas para que se lleven como esta camioneta del 2006, como tú dices, la Ram Ram, con el precio de solamente $9,999. Estos son precios para que en este instante, véngase ya, corre a la voz, dígale a los vecinos, a la familia, al amigo, al hermano, a la hermana, que aquí tenemos las camionetas como esta 2006 y con el precio de solamente $9,999. ¡Ajú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ahora, señoras y señores, tenemos el mero mero, el Dodge Charger, el 2011. Es un carro muy espectacular, ¿por qué? Porque es un 2011 y es el Dodge Charger, con un precio de me lo llevo por solamente $19,999 y es un 2011. ¿Qué espera? Aquí estamos en Tríamigos Art Center, el teléfono está en pantalla. También tenemos la Expedición, para que ustedes se lleven toda la familia a vacacionar y nadie se quede en casa, porque esta también está muy amplia. Tiene también su DVD y es una 2001. Y es la Erie Bauer, la super equipada, con un color muy espectacular y con el precio de solamente $6,999. ¿Cómo les quedó el ojo? Para que ustedes corran la voz, les vuelvo a repetir que aquí en Tríamigos Art Center, 20 años de experiencia en lo que hace la diferencia. Entonces, ya sabe, aquí estamos, si no nos vamos, si no nos corren, nos quedamos. Expedición 2001, la Erie Bauer, super equipada, $6,999. ¡Qué chulada de Nissan Titan, señoras y señores! Esta es la del 2006, blanca palomita, como dice Pancho del Rancho, y esta es de cabina y media, mi Pancho del Rancho. ¿Y sabes qué precio tiene? Está de solamente $10,999. No, 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 Miri Jolio, más barato. ¿Todavía más barato? Sí, señor. Entonces, quiere decir que una 2006 de cabina y media, como esta, para el trabajo, para la familia, con el precio de solamente $9,999, precio de Tríamigos Art Center. ¡Qué chulada de 2003! También tenemos las ESVs, como esta es la extra larga, la escale con sus rines, con su DVD, su quemacoco, su raca para las maletas y muchas extras, porque es una escale. Y con un precio de mala llevo, por solamente $15,999. ¡Ey! ¿Todavía más barato? ¡Sí, señor! Entonces... $19,999, precio de Tríamigos Art Center. Con razón viene la gente desde Livermore, de Hayward, de San Francisco, de Stacton, de Antioch, de Pittsburgh, de Redwood City, de Sacramento, de Stacton, de Merced. ¿También sabes de dónde vienen? De Santa Rosa. De Santa Rosa, de Yucaya, a llevarse una camioneta, una SUV, como esta escalera del 2003, y súper equipada, con un precio de mala llevo, como dijo Pancho de Rancho, por solamente $13,999. Aprovechen, señoras y señores, y también vean ustedes las sorpresas que tenemos en nuestro programa, nuestra alegría, y lo que también hablamos con nuestra gente, y también lo que anduvimos haciendo esta fin de semana. Participe con nosotros, y aproveche y vean las sorpresas que tenemos. Y sabe qué, no se nos vaya, aún tenemos más súper especiales. Ahorita regresamos, ¡ajú! ¡Pancho de Rancho! Me acabo de encontrar a la familia Morales. ¿Cómo se llama usted, señor? Gusteban Morales. ¿Y usted conoce de Tri Amigos Salosentir? Sí. ¿Dónde estamos? En Modesto. En Modesto, ¿verdad? ¡Salúdenle a la cámara! Recuerde, si tiene preguntas, no duden en llamarnos por teléfono. Estamos bien contentos bailando y disfrutando. Mientras yo sigo cantando y disfrutando, vea usted, ¡las especiales! ¡Ajú! ¡Un grito, uno, dos, tres! ¡Ajú! Recuerde que si usted tiene acceso a Internet, visite nuestra página electrónica, triamigos.net, para que usted conozca nuestro gran inventario. Recuerde, si tiene preguntas, no duden en llamarnos por teléfono. Continuamos en este, su programa de Reventón con Tri Amigos Salosentir, desde la ciudad de Modesto. Y como siempre, aquí el que entra caminando. ¡Sale manejando! Y como siempre le decimos a usted, bienvenido a esta su casa, donde los precios son incomparables. Y este mes de mayo, mes de colorido, mes del mexicano, le cantamos una canción y dice de esta manera. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. ¡Ajú! ¡Ajú! Yo le canto hasta a los güeros, y también a mis amigos, que vengan a comprarse un carro, aquí con los tres amigos. ¿Te gustó, Pancho del Rancho? Sí, señor. Entonces, si a usted le gustó también, grítele, cántele de alegría, porque este día es de usted. Este día es para que usted aproveche de los precios incomparables aquí en Tri Amigos Salos Center. ¿Comenzamos, mi Pancho del Rancho? Sí, señor. Tenemos a Gilito aquí en esta bonita SUV del 2007. Esta es la GMC, la Acadia, con un precio de me la llevo, por solamente $17,999. ¡No, Gilijondio, más barato! ¿Cuánto más barato? $16,999, precio de Tri Amigos Salos Center. ¡Claro que sí! Entonces, venga por ella, 2007, la Acadia, por solamente $16,999. Vente, Gilito, conmigo, porque también tenemos una SUV para toda una familia, como esta 2003. Esta es la Expedición. Yo se la recomiendo porque está muy amplia y sabe que tiene su aire acondicionado delantero y su aire acondicionado trasero. Y es una 2003, con un precio de me la llevo, por solamente $8,999. Precios para que ya se venga por ella. Y el teléfono está en pantalla para todas sus preguntas, que aquí todos tenemos las respuestas. Nuevamente, 2003, la Expedición, solamente $8,999. ¡Venga por ella! También le recomiendo esta 2008. ¡Salud! Muchas gracias. Esta chulada es la secoya. Pocas como esta. Aquí las tenemos en Tri Amigos Salos Center en nuestro inventario. Y es una 2008, porque esta sí que está de precio, de me la llevo en este mes de mayo, celebrando todavía el mes de las madres, celebrando también todavía el 5 de mayo. Aquí tenemos el logo, aquí tenemos la camioneta, por solamente $24,999. Yo se la recomiendo también, venga por ella. Si busca un carro como este, o como a usted le llame, este es el Jeep, este es el Grandler Unlimited, quiere decir que muy pocos, 4x4 del 2007. Tiene muchas extras para que se vaya por la sierra, para que bajen las bajadas, para que suban las subidas. Y esta sí que se la puede llevar con un precio increíble de solamente $15,999. ¡No, hijo de Dios! ¿Otra vez tú? Más barato. ¿Por qué no me agarras a mi amigo? ¿Y sabes qué, mi pancha de rancho? ¿Por qué no le mandas un saludo? ¿A quién le quieres mandar un saludo? Primero, el precio, $14,999. El precio de 3 amigos. Ah, tiene hasta mucha razón. Pero mándale un saludo, ¿sabes a quién? A tu hermana. No, esa no. ¿Sabes qué? ¿A quién? A Sacramento, a toda la gente de Sacramento. Saludos a Ryan. También a Nancy, también que vive en Sacramento. También a toda la gente que vive alrededor de este hermoso lugar de Modesto, California, donde se encuentra 3 amigos Aro Sentir. Venga por este 2007, el Jeep Wrangler 4x4 por solamente y catorce mil novecientos noventa y nueve. También tenemos la sesca ley al presupuesto de su bolsillo como esta dos mil. Un color muy, muy notable y sabe que hay un precio incomparable porque esta puede ser suya con un precio de mes de mayo para ustedes. Si le piensa regalar una SUV a su mamacita, yo le recomiendo esta dos mil, la Cadillac, por solamente seis mil novecientos noventa y nueve. ¿Qué espera? Ya, venga por ella. Y si tiene preguntas, el teléfono está en pantalla. Les recomiendo porque es una chulada esta dos mil, la Cadillac, la Escalade, con un precio otra vez de solamente seis mil novecientos noventa y nueve. Las Yukones, las Tajo, las Secoyas, las Expedition, las Cadillacs, aquí las tenemos en nuestro inventario a la hora que quiera y como quiera. Y sabe qué, esta dos mil siete, el Yukon, el GMC, con un precio también, dime lo llevo, por solamente dieciocho mil novecientos noventa y nueve. Si usted es comprador por primera vez, venga aquí a Troya Amigos Art Center, nosotros le ayudamos. Todos nuestros automóviles están sumamente inspeccionados antes de ponerlos a la venta. Véngase confiadamente, nuestros veinte años es lo que hace la diferencia. Venga por él. Ahora tenemos un carrito que le ahorra a usted mucha gasolina y mucho dinero porque este dos mil diez no me va a mentir porque es el Pontiac Vive. Este sí que vive, este sí que es para usted. Este palomito bonito del dos mil diez tiene precio de malo llevo por solamente. ¿Dónde estás, Pancho del Rancho? Ay, no está. ¡Tilisondrio! ¡Ay, aquí estás! Mira, pásame este. Ah, pues claro que sí. Está como te gusta. Así es, ¿verdad? Súper económico. Así es. Y el precio, baratísimo. ¿Cuánto barato? Diez mil novecientos noventa y nueve. Es un dos mil diez. Entonces, ¿qué espera? Al derecho y al revés, venga por él porque es un dos mil diez y es el Pontiac Vive. Venga por él. Se lo recomiendo. Ya sabe que el teléfono está en pantalla y aún tenemos más especiales y siga usted disfrutando de este subprograma de reventón con Truyamigos Auro Sentir. Recuerde, si tiene preguntas, no dude en llamarnos por teléfono. Recuerde que si usted tiene acceso a internet, visite nuestra página electrónica truyamigos.net para que usted conozca nuestro gran inventario. Atención, familia. Si usted está pensando comprarse un automóvil, vaya a un lugar que le ofrece honestidad, confianza, experiencia y seguridad en la compra de ese automóvil. Truyamigos Auro Center, contamos con un enorme departamento de servicio para que todos nuestros automóviles estén sumamente inspeccionados antes de salir a la venta. Confía en nosotros. Recuerde, si tiene preguntas, no dude en llamarnos por teléfono. Recuerde que si usted tiene acceso a internet, visite nuestra página electrónica truyamigos.net para que usted conozca nuestro gran inventario. Mucha información, mucha diversión aquí en su programa de Reventón con Truyamigos Auro Center. Ojalá se esté divirtiendo y ojalá que le guste un carro camioneta que usted está viendo y a precio de me lo llevo. Tenemos aún más, póngale mucha atención, 2008. Muchas gracias. Tenemos la Nissan Titan, cuatro puertas, asientos de piel, súper bonita, el color súper espectacular y el precio de me la llevo por solamente 14,999. Más barato, gilipondio. ¿Cuánto más barato? 13,999, precio de tría, amigos. ¿Oíste bien, Martín? Una 2008 de cuatro puertas, Neisa Tintán, asientos de piel por solamente 13,999. Sí, señor. Entonces, ¿qué espera? Porque el que espera, vengase ya, el teléfono está en pantalla. El 2010, este es el Cadillac City S. Este sí es para usted. Se lo recomiendo. Un carro muy limpiecito, muy bonito, muy blanquito, que le ahorra mucho dinero y sobre todo mucha gasolina. Y con un precio también, en este instante, tenga por él por solamente 16,999. Son precios súper espectaculares e incomparables para que usted aproveche y corra la voz. 2010, el City S, el Cadillac, 16,999. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulada! La calidad de Saint Pony y usted dispone porque tenemos la 2004. Esta chulada es la de lujo, la BMW, súper espaciosa y sabe que tiene un quemacocos bien grande donde usted puede ver el sol, la luna y las estrellas. Y puede llevarse la novia, la esposa a mirar las estrellas. Esta 2004 puede ser suya también por solamente 15,999. Este precio es para usted y si busca una BMW, aquí la tenemos. Bien espaciosa, bien lujosa y bien, bien chulada. El precio más chulada por solamente 15,999. ¡Ay, ay, ay! Canta y no llores porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Todos se van a alegrar de su familia cuando usted vaya manejando esta lujosa 2006, la Lincoln Navigator. Súper equipada con su DVD, su quemacocos, su aire acondicionado delantero, su aire acondicionado trasero, su toca CD's y sabe que con un precio de me la llevo, esta sí que está bien barata, 17,999. ¡Ah, gilifandio! ¡Más barato! ¿Cómo que cuánto más barato? ¿Cuánto? 16,999, precio de trío, amigos. No veo a mi gente. ¡Ah! ¿Saben qué? Pancho del Rancho como que se le está deschavetando. A mí se me hace que comió cornflakes esta mañana, pero si él les dice que 16,999, esta 2006, la super equipada y elegante, pues venga por ella por solamente 16,999. ¡Ah, este es mi jojilito! ¡Qué bien contento! Aquí estamos y no nos vamos y si nos corren nos quedamos. También tenemos las mini-bands al presupuesto de su bolsillo, como esta 99, que nada se le mueve. Esta es la Ford, la Winstar, con un color también súper espectacular y precio de me la llevo por solamente 3,999. ¿Qué espera? El teléfono está en pantalla. Si usted anda buscando un carro deportivo, aquí lo tenemos, esta chulada. Este es el Mustang convertible. Si usted tiene mucho cabello, usted se le va a volar la greña. Si usted no tiene pelo, pues no se tiene que peinar porque aquí en este 2003 puede ir cómodamente llevando a su novia al cine, al parque, a pasear o a donde quiera que usted quiera ir. 2003, el Mustang, mi pancho del rancho no me va a desmentir porque este puede ser suyo por solamente, fíjese qué precio, 9,999. No, hijo, yo con este voy a pasar a tu hermana. 8,999. Triamigos, Aro Center. ¿A cuál de todas? A la chica. ¿Te gusta la chiquita, da? La chaparrita, ¿verdad? Sí, señor. Ah, entonces, ¿qué espera? Venga por ella, 2003, no por mi hermana, por el carro, por solamente 8,999. Fíjese a usted, qué hermosura de camioneta o SUV. Esta es la Lincoln Navigator, la súper, súper larga, bien bonita, con su quemacoco, su DVD, sus asientos de piel, muchas extras, sus rines bien bonitos y el precio más bonito con un chulada de precio por solamente 24,999. ¡No, Gili Jondio! ¿Otra vez? Más barato. Es una 2007, ¿cómo que más barato? Tiene todo lo que tiene. Tiene muchas extras. Entonces, ¡ay! ¿Por cuánto entonces es más barato? 23,999. Puesto de Triamigos Aro Center. ¡Oh! Recuerde que aquí en Triamigos Aro Center nosotros le vamos a ayudar a obtener el mejor interés posible en cada vehículo que usted quiera, a la hora que quiera y como quiera. Y si es comprador por primera vez, aquí le ayudamos. Si usted gana 300 dólares por semana, nosotros también le podemos ayudar. Si usted tiene ganas de comprarse un carro o camioneta, también le podemos ayudar porque 20 años de experiencia es lo que hace la diferencia. Entonces, aquí estamos y no nos vamos. Muchas gracias por mirar nuestro programa. Nosotros somos Triamigos Aro Center donde entra caminando. sale manejando. Y recuerde que todo lo que le enseñamos ojalá que sea ha sido de su agrado y nuevamente los vuelvo a repetir, la divertimos y le damos mucha información. Así es de que si quiere venir a comprarse un carro, pues venga en este momento, visítenos o el teléfono está en pantalla. Hasta la próxima. Ah, y no se nos vaya porque aún tenemos el recuento. Diviértase todavía con nuestro programa. ¡Ajú! Recuerde, si tiene preguntas, no duden en llamarnos por teléfono. ¡Ja, ja! Estoy bien contento aquí en el desfile de la Batalla de Puebla del 5 de mayo y ustedes pueden ver qué colorido. Un saludo a la cámara, señoritas. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cantan, bailan o gritan? ¡Estamos! Todos estamos aquí. Sí. ¿Ustedes se representan en nuestra cultura mexicana? ¡Claro que sí! ¡Y yo soy el hijo de Pancho Villa! ¡Ja, ja, ja! Y traigo mis giles que brincan también y bailan. A ver, griten los giles con todos. ¡Ajú! Ok, uno, dos, tres. ¡Ajú! ¡Ja, ja, ja! Yo me llamo Quilicuño y les quiero saludar a toditos mis amigos no importa en qué lugar ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes sigan viendo las especiales! ¡Ahorita vengo! ¡Atención familia! Si usted está pensando comprarse un automóvil vaya a un lugar que le ofrece honestidad, confianza, experiencia y seguridad en la compra de ese automóvil. ¡Truya Amigos AroCenter! Contamos con un enorme departamento de servicio para que todos nuestros automóviles estén sumamente inspeccionados antes de salir a la venta. Confía en nosotros, llámenos o visítenos. Y ahora, listos con su lápiz y su papel porque les vamos a mostrar nuevamente las grandes especiales. Vean esto. ¿Quieren mejorar su crédito? Deje que Truya Amigos AroCenter le ayude. 2004, Lincoln Navigator $13,999. 2004, Honda Odyssey ¿Qué precio? $9,999. 2006, Touch Ram $9,999. 2011, Dodge Charger $19,999. 2001, Expedition La Airy Bauer $6,999. 2006, Nissan Titan $9,999. ¡Ajú! 2003, la ESB la Scalae super equipada solamente $13,999. ¡Los esperamos! Si busca un automóvil ya no ande batallando. Aquí en Truya Amigos AroCenter el que entra caminando sale manejando. 2007, GMC Acadia $16,999. 2003, Expedition $8,999. 2008, Toyota Sequoia $24,999. 2007, Jeep Wrangler 4x4 $14,999. 2000, Escalade $6,999. 2007, Yukon $18,999. 2010, Pontiac vive solamente $10,999. ¿Qué espera? Aquí le esperamos. Si necesita un automóvil llámenos o visítenos aquí en Modesto Trío Amigos AroCenter listo para llevar el step. 2008, Nissan Titan 4 puertas $13,999. 2010, Cadillac City es $16,999. 2004, BMW $15,999. 2006, Lincoln Navigator super equipada $16,999. $19,999. Ford Freestar $3,999. 2003, Mustang convertible $8,999. 2007, Lincoln Navigator super equipada solamente $23,999. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! 20 años de experiencia es lo que hace la diferencia aquí en Trío Amigos AroCenter. Escuche lo que dicen nuestros clientes satisfechos. Amiguita, ¿sabes quién soy yo? Gilijondio. ¡Ay! ¿Y sabes dónde estamos? Modesto. En Modesto, ¿verdad? Sí. Estoy aquí con un amigo que se llama Martín Mendoza. Martín Mendoza, ¿usted conoce a Trío Amigos AroCenter? Oh, claro que sí, ¿cómo no? Allí compré mi camioneta. ¿Y dónde estamos? En Modesto. ¡Ah, entonces muchas gracias! Dígale a todo mundo que el que entra caminando sale manejando. ¡Señor! ¿Cómo se llama usted? ¡Ay, Gredonio! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Usted me conoce? ¿Cómo se me oye con chivir? ¿Me han mirado el programa? ¿Número uno? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Salude a la gente, Richard. ¡Ay, cómo está! I know this guy for a long time. He's an amazing. He's very comic and congratulations, man. Ahora dile en español. ¿Se llama Gredonio? ¿Eres mexicano? Sí. ¿Y usted es mexicano? ¿Eres mexicano? Sí, está bien. Parece que eres de Tijuana. No, 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 no. Soy mexicano, puro indio. ¿Tiene papeles? No, no. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, el gusto es mío. Gracias, gracias. Adiós. Hola, mi nombre es Laura. Vengo de San José y vine a comprar mi tajo. Me ayudó Pancho del Rancho. Estoy satisfecha. Y vine aquí a los tres amigos a comprarme mi tajo. Es mi segunda vez que vine a comprarme mi vehículo. Yo quedé muy satisfecha con la primera vez y vengo a comprarme mi segunda vez mi tajo. Yo les recomiendo a que vengan aquí a tres amigos a comprarse su vehículo. Si usted necesita un automóvil, tengo una noticia muy importante para usted. Si usted gana 300 dólares por semana, deje que nosotros True Amigos Aro Center le ayude en la compra de su automóvil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos muchas opciones para ayudarle a usted. Tenemos muchas financieras que nos apoyan para que usted se lleve el carrito de sus sueños. Deje que True Amigos Aro Center le ayude. Muchas gracias por mirar nuestro programa de Reventón con True Amigos Aro Center. Y si le gustó algún automóvil, no duden en llamarnos que el teléfono está en pantalla que aquí todos estamos para ayudarle con sus preguntas que todos también tenemos las respuestas para usted. Estoy aquí con un amiguito que trae un caballote bien grande. ¿Cómo te llamas tú? Iván Sánchez. ¿Cómo? Iván. Iván Sánchez. ¿Cómo te sientes en tu caballo? Bien. Pues yo también me siento re bien saludarte. Salúdale a toda la gente que nos está viendo en la cámara. ¿Eh?